El primer Congreso de la Ciudad de México no se trata de un cambio de nombre de la Asamblea Legislativa, es mucho más que eso. Llega esta primera Constitución de la Ciudad de México, nació como nació, con ese Congreso Constituyente y toda la polémica que hubo alrededor de su conformación, esa primera Carta Magna la podemos reformar los capitalinos en el momento que queramos. Las alcaldías nacen reforzadas en el sentido en que tienen más funciones que las anteriores delegaciones, por ejemplo, tienen casi el control completo de la obra pública y el control de la gobernabilidad en sus respectivas demarcaciones territoriales. Lo que esté en juego en la elección de este primero de julio en la Ciudad de México, gran número de cargos, nuevas atribuciones, momento histórico, si está todo eso ocurriendo, lo que nos tenemos que asegurar es que todos los capitalinos que quieran votar puedan hacerlo. Nosotros le queremos dar a la ciudadanía la tranquilidad de que los procedimientos que sigue este instituto, los que se siguen en las casillas, es una elección del tamaño de la de Portugal la que se hace en la Ciudad de México, no es una elección enorme. Por supuesto, los capitalinos estamos ganando muchísimo en esta elección. Si algo le ha costado mucho trabajo a esta Ciudad de México es que sus ciudadanos tengan los derechos políticos completos. Hace menos de tres décadas que no podíamos elegir ni siquiera al jefe de gobierno. El primero fue en el 97. Estamos listos, tenemos un número importante de candidaturas, tenemos un instituto electoral muy sólido que se preparó para esta elección desde hace tres años. Tenemos un instituto de primera, tenemos ciudadanos de primera, candidaturas bollantes y dinámicas. Entonces, el único tramo que nos falta es convencernos de la importancia de ir a las urnas y en este momento histórico hay todas las buenas posibilidades para querer ir a las urnas y aprovechar que somos mexicanos vivos en este tiempo. Gracias. 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 Gracias.